Hola, esta es la unidad 3, expresiones con alimentos. ¿Por qué crees que es importante aprender expresiones idiomáticas en español que tengan que ver con la comida? Pues porque a todos nos gusta la comida, ¿no? De hecho, se dice que los españoles estamos obsesionados con la comida. Y nos gusta tanto que tenemos varias expresiones con alimentos. Y a pesar de que las expresiones y modismos que vamos a ver en esta unidad incluyen alimentos deliciosos, no tienes que tomarlos de forma literal. En otras palabras, solo porque se menciona un alimento, no quiere decir que se trate de comida. Aquí te explicamos algunas de las más conocidas.